¿Cómo están? Placer saludarlos. Y comenzamos la semana con el micro deportivo hablando de todo lo que dejó el fin de semana. Fin de semana que tuvo el destacado del básquet, la victoria de Sport en el Barney ante Somisa, el equipo nicoleño. 68 a 64. Ganó Sport con la gran actuación de Delbom. El equipo de Hernando Salles es puntero de la zona centro de la Liga Federal de Básquet. Cuarto triunfo consecutivo que le permite tener un récord de cinco victorias y dos derrotas. Igual récord que regatas de San Nicolás son los dos líderes que tiene el certamen. Bueno, claro, ahora por supuesto que vendrá una continuidad de partidos que pondrá a prueba este muy buen momento del equipo de Salles que al ganar cuatro partidos consecutivos pudo meterse en la punta de la zona centro. Una muy buena victoria la del sábado frente a Somisa. También hubo básquet de la cañadense, algunos partidos. Recordemos que Sport Sarmiento se juega entre semana. Y que sí jugó a Deo que ganó de visitante a Totora Junior. Pasamos al fútbol. Buenas noticias para la mayoría de los equipos de la ciudad. Ganó a Deo el clásico 1 a 0 ante América. Gol de Mauricio Yermi. Un a Deo que ganó y es escolta del porvenir. Ganó Sport 1 a 0 de local en cancha Huracán de Bustinza. Sportman de Roldán con gol de Pedraza. Ganó Newbels. Primera victoria de la topadora en su vuelta a la liga. Gran triunfo del equipo de Ramón Ponce. En Carcara ya le ganó a Campaña en el estadio Centenario. Con los goles convertidos por Pascualeto y el nuevo refuerzo Marcelo Rodríguez. Descontó Galareto para el equipo de campaña. Antes del descuento de campaña, Nicolás Diuli falló un penal que pegó en el travesaño. Que podría haber sido el 3 a 0 para la topadora. En consecuencia ganaron Sport, Adeo y Newbels. América perdió el mano a mano, el clásico por supuesto con Adeo. Así que fueron 3 victorias y una derrota para los equipos de la ciudad. Ganó el porvenir. 3 a 1 le ganó a Correa el porvenir en primera división. Y ganó también San Jerónimo. 4 a 1 sobre Cremería. El porvenir ganó con los goles de Cavalín, Bordón y Saita. Montiel marcó el gol de Correa de visitante. Ganó el porvenir puntero. Y San Jerónimo con goles de Javier, Cantiani y Angeletti. Goleó 4 a 1 a Cremería. El gol de Cremería Martínez de penal. En lo que fue el otro partido de la zona 2. En la zona 1, Alma Fuerte le ganó el viernes 2 a 0 a Barraca. Goles de Fernández de penal y el tanto de Mora. La victoria el viernes de Defensores. 3 a 1 a Tortugas. Torezi, Cristian Rojas y Benavente de penal. Pasa cantando el descuento de Tortugas. La victoria en el clásico deportivo de visitante. Le ganó 2 a 0 a Argentino. Muchísima gente en el pato Abondansiedi del sábado. Goles de Mártire y Tombolini de penal para la victoria de Sportivo. Dirigió Botoni. Que expulsó a Martínez de Argentino y a Federico Pisicini de Sportivo. Terminaron los 2 con 10. Y en el otro de los partidos que completó esa zona. El Kemis de visitante le ganó 4 a 1 a Belgrano. 2 de González, Venegas y Fassi. Para el Kemis Ruiz, el gol de Belgrano. Con estos resultados, la tabla de posiciones tiene. En la zona 1, a Sportivo y Defensores con 7 puntos. William Kemis 6, 4 para el más fuerte, 3 para Argentino, Tortugas y Barraca. Un punto para Montes de Oca y 100 unidades Belgrano. En la zona 2, el líder es el porvenir. 3 jugados, 3 ganados, tiene 9. Adeo y Sport tienen 7 puntos. Aparece luego en la tabla de posiciones América con 6. Que había tenido un muy buen arranque. Con 4 puntos. Luego San Jerónimo y Ñubes, 4 unidades. Están en zona de clasificación los 4 de Cañada. Si hay terminado el torneo, los 4 pasarían a la siguiente ronda. Más abajo, en la tabla Correa 3. Carcarañá 2 puntos. Campaña y Sportman sin unidades. En la próxima fecha, bueno, en cuarta división, volvió a ganar Sport, que es puntero. 3 jugados, 3 ganados. Sport en cuarta, 9 puntos. Líder absoluto. Y Adeo ganó el clásico con América. Suba Adeo en la tabla también. Tiene 6 en la tabla Adeo. El otro que está cerca es el porvenir, que ganó y tiene 7. Así que así está la zona 2. En la zona 1, Sportivo ganó el clásico y es puntero de la zona 1 en cuarta. La próxima fecha tendrá el clásico América Sport. Atención, muy interesante partido, América Sport. Y va a tener ni más ni menos que Adeo jugando en la tapera con el porvenir. Por otro lado, Neubels recibirá a Correa. Esos son los próximos partidos para los equipos de la ciudad dentro de lo que es la fecha 4 del campeonato. Que tendrá, además de los partidos que mencionábamos, a Sporman recibiendo a Carcarañá. Y Campania siendo local del Atlético San Jerónimo. En la zona 1, Tortugas recibe a Argentino, Esportivo local de Almafuerte, El Kemis Defensores y Barraca con Montes de Oca fecha libre para Belgrano en la Liga Cañadense de Fútbol. Recordemos, el fútbol de los chicos se suspendió por las intensas temperaturas. Mencionamos entonces lo más destacado del deporte. Ganó Facundo Arduso, ya va a estar el micro carburando con todos los detalles. Pero, victoria del Parejense en el Super TC 2000 en la competencia que se disputó en Rafaela. Y en el torneo Federal A de Fútbol, Esportivo le ganó de local 1 a 0, Unión de Sunchales, Gol de Font, este domingo, en lo que fue la segunda fecha del campeonato. En el próximo partido, Esportivo va a San Francisco para jugar con Esportivo Belgrano. Lo más importante del deporte que le dejamos para todos ustedes con el resumen del fin de semana.